Y siga el saborcito mixteco Y con esta bonita chilena saludamos A toda mi gente de Santiago, Yaitepec, Buquila, Oaxaca Échele ganas paisanos Puro Senegante De la región Chacina Saludamos a nuestros pueblos vecinos San Juan, Lachao Viejo, El Locote Lachao Nuevo Eso Que sigue y siga La chilena mixteca Saludamos al compositor Que suenen las teclas Aquí Cordes Échale copa ¡Fuey! 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 ¡Fuey!